Muy buenas noches amigos televidentes de su programa Mundo Deportivo. Agradecerles que nos acompañen una noche más en Mundo Deportivo. Todos los días de 7 a 8 de la noche en este Canal 3 de Cable Tica. La mejor información deportiva de la zona norte de acá en Mundo Deportivo Televisión. Y en las tardes a las 4 y 30 por Radio Epital 88.3 FM les traemos la mejor información deportiva en radio. Somos radio, somos televisión, somos Mundo Deportivo, los programas deportivos de la zona norte. Y hoy un programa especial en el primer bloque. Lo que fue la conferencia de prensa realizada en Mundo Tech en la semana anterior del evento. Que se va a llevar a cabo este próximo domingo 26 de agosto a las 9 de la mañana en Santa Rosa La Palmera. Es un evento de ciclismo recreativo de montaña. Tenemos la conferencia de prensa. Tenemos entrevistas también con la organización. El señor Elmer Arroyo de la organización de este ciclismo recreativo allá de Santa Rosa La Palmera. Que cuenta con una gran organización, bastante patrocinio que está aportando, apoyando esta actividad. Hoy en Mundo Deportivo, primer bloque con esta actividad. Y en el segundo bloque vamos a tener también vistas del equipo de San Carlos, de los Toros del Norte. La actualidad del equipo que se mueve un poquito las piezas. Se separa al jugador Josimar Raid por bajo rendimiento. Y también hay 5 jugadores en Capilla Ardiente. También en el segundo bloque información de la actualidad de los Toros del Norte. La junta directiva el anterior lunes en la reunión separa a Josimar Raid. Y hay 5 jugadores en Capilla Ardiente. Vamos a tener en el segundo bloque esta información. Pero a continuación, a nombre de Joyería del Diamante dentro del mercado municipal. Y en Venecia, con lo mayor varían joyas, relojes, celulares, de la más alta tecnología, perfumería, taller de reparación y mucho más. Joyería del Diamante, gran patrocinador de Mundo Deportivo. Vamos a continuación con el editorial a cargo de Denny Segura Castro. A continuación, el editorial con Denny Segura Castro. A nombre de Luxor, el colchón Tico más rico y Copinorte. Fotocopiado, internet y librería. Hola, el saludo de buenas noches para toda la gente del programa de Mundo Deportivo Televisión. Un gusto inmenso poder compartir acá en el canal 13 de Cabletica. Y sobre todo que estamos en apertura de semana, que nos ha dejado muchísimo material de diversas actividades deportivas. Y que también abre nuevos capítulos, nuevos espacios para lo que se va a originar en los próximos días. Incluso tuvimos la oportunidad el viernes anterior de estar en Mundo Tech en una conferencia de prensa, donde la comunidad de Santa Rosa de la Palmera tiene todo listo y preparado para este domingo traernos una nueva edición del ciclismo recreativo allá en Santa Rosa de la Palmera, siempre con un fin comunal de poder fortalecer las diferentes organizaciones de la comunidad de Santa Rosa de la Palmera. Y sobre todo con un compromiso, con una vinculación sumamente interesante de parte del Patronato Escolar, de parte también de la comunidad que están colaborando en este evento. El Merarroyo, que ha sido el motor, que ha sido en este caso la brújula para que camine el ciclismo en dicha comunidad. Y no queda más que, por supuesto, invitar a todos los seguidores del ciclismo de montaña. Sabemos que hay muchísimos en todos los rincones de este Cantón de San Carlos que tomen su bicicleta, que se inscriban, que vayan y que participen y sobre todo puedan consolidar lo que es la práctica del deporte del ciclismo de montaña acá en San Carlos. Sabemos sin duda alguna de que hay una logística de organización, de respaldo y de apoyo para el éxito de la actividad. Y se ha hablado también de tres rutas, incluso una ruta que es muy corta, después está ahí la medianita de 18 kilómetros y la ruta larga de 30 kilómetros en este caso. Entre todos los que participen de esta actividad del ciclismo de montaña de Santa Rosa de la Palmera, del próximo domingo se van a rifar dos bicicletas. Imagínense qué buena premiación entre todos los participantes. Acá no hay un primero, un segundo, un tercer lugar, porque recordemos que estos eventos de ciclismo de montaña son netamente recreativos. La competencia no es la prioridad en actividades de esta índole. Así que felicitarlos porque han hecho un esfuerzo de verdad para convocar a los medios de comunicación, para dar la divulgación necesaria, que es importante siempre poder llegar con esa información sobre rutas, sobre lo que es el apoyo y el respaldo y más. Ha sido nuestra presentación de nuestra sección de la editorial que presentamos esta noche en Mundo Deportivo. Usted vio el editorial con tenis Segura Castro a nombre de Luxor, el colchón tico más rico y Copinorte, fotocopiado, internet y librería. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Copinorte. Ahora con horario hasta las 8 y 30 de la noche al costado sur de la Escuela Juan Chávez Rojas. Redescubra el Colono Agropecuario, su amigo de siempre. Con más de tres décadas de estar a su lado brindándole servicio, calidad, confianza, asesoría, experiencia. La más grande variedad de productos en todos nuestros locales. Colono Agropecuario, donde usted nos necesita a lo largo y ancho del territorio costarricense. Somos Colono Agropecuario, a la par del que produce. Gotita Payasita, para todos sus eventos especiales, para las fiestas, para los cumpleaños, para las actividades especiales. Gotita Payasita llega a su hogar, le hace la mejor de las fiestas, le anima. Ella lleva su música propia, su animación. El mejor evento animado por Gotita Payasita. Para contrataciones, nos pueden llamar al teléfono que están viendo en pantalla. Gotita Payasita, su mejor opción para los eventos especiales, fiestas y mucho más. Los grandes servicios, mejor comuníquense a este teléfono que ven en pantalla con Gotita Payasita. Porque tenemos miles de opciones en Gotita Payasita, todo en eventos especiales. La Payasita, Gotita Payasita, llega hasta su casa con los mejores eventos especiales. Bienvenidos a Farmacias del Norte. Estamos para servirle. Todos los días trabajamos para que usted pueda seguir disfrutando de las cosas buenas de la vida. Facilitándole la adquisición de medicamentos de calidad con precios al alcance de todos. Y para ello nos esmeramos en su atención. Tenemos nuestras farmacias cerca de su casa y le servimos con cariño y dedicación profesional. En Farmacias del Norte, crecemos con usted. Farmacias del Norte. Economía en su salud. Universidad San José, tenemos matrícula abierta para este segundo cuatrimestre. Bachilleratos, licenciaturas y maestrías. Tener uno para matrícula 2460-4444. Universidad San José, el motor de tus sueños. Cooperativa Copiante número 7. Este año estamos celebrando 45 años. Somos la mejor alternativa para el educador. Estamos en Ciudad Quesada y en Aguasarcas. 2474-4057. Copiante número 7. Le agradece a todos la confianza depositada en estos 45 años de existencia. Suprefa es una empresa dedicada a la fabricación de productos prefabricados en concreto armados a las más altas calidad para la construcción de casas, bodegas, tapias, postres, departamentos y aolas, entre otros. Suprefa se encuentra en San Josecito, Contigo Pedregal, 2469-2800-8860-5040. Taller San Isidro, te dejamos tu carrito como nuevo. Somos taller autorizado por el INX. Estamos en San Isidro de Peñas Blancas, 2468-1212. Eduardo Rodríguez, su perpetuario, les atiende. Irvedel Castro les hace su sueño realidad. Somos agentes autorizados en la zona norte del INBO. Estamos en San Carlos, en el Centro Comercial Boreal, 100 metros este y 25 norte del Liceo, San Carlos. 8-3-24-C2-59. Visite www.micasaimbo.com. Fútbol 5 San Carlos, ahora nuevamente con la administración de la familia Rodríguez González. Aprovecha nuestros excelentes precios. Estrena la gramilla sintética de nuestra cancha. Reserva y ya estamos un kilómetro norte del Hospital de San Carlos, 2461-5000. Visítanos en Facebook, Fútbol 5 San Carlos. Pricose, sociedad de agencia de seguro, les atiende con el mejor de los servicios. Sus asesores, Teresita Quiroz Gutiérrez y Carlos Andrés Solís Quiroz. Estamos frente al INX en Ciudad Quesada, 2461-0082. Visite www.pricose.com. Concentrados 5 Estrellas. Tenemos la mayor variedad en concentrados y productos de la más alta calidad. Estamos en el costado norte del restaurante Wongus en Ciudad Quesada. Ya saben, por los precios y calidad, Concentrados 5 Estrellas somos su mejor opción. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo. Gracias al patrocinio de Restaurante Las Mercedes. Ahora con horario desde la 12 de mediodía, 500 metros antes del Puente de la Vieja en Sucre. Seguimos en Mundo Deportivo, los programas deportivos de la zona norte. Y en este primer bloque vamos a tener información importante. La anterior semana estuvimos presentes en una conferencia de prensa organizada por la comisión del evento especial que se va a llevar a cabo este domingo 26 de agosto a las 9 de la mañana. La comunidad de Santa Rosa La Palmera. Una comunidad que se ha distinguido años anteriores por organizar el ciclismo recreativo montaña y de una gran manera. Estuvimos en Mundo Tech, estuvimos con los diferentes compañeros de la prensa local y por supuesto con la muy buena compañía de toda la organización de este evento ciclismo recreativo. Vamos a tener a continuación la conferencia de prensa en la cual parte de nuestra organización y el gran líder de esta organización, Don Elmer Arroyo. Vamos a tener a continuación hablándonos sobre los diferentes, la salida, la premiación, el recorrido y todos los detalles que tiene este evento de ciclismo recreativo montaña. Próximo domingo 26 de agosto para todos los amantes del ciclismo recreativo montaña. 9 de la mañana en Santa Rosa de La Palmera. Más información acá. A continuación vamos a tener el teléfono, información para que todos los interesados se queden con esta nota y al final vamos a tener ahí el teléfono para que ustedes lo noten y puedan contactar a la gente de Santa Rosa de La Palmera. Próximo domingo 9 de la mañana, gran evento de ciclismo recreativo. Pero sin más preámbulo vamos a esta nota especial de lo que fue la conferencia de prensa allá en Mundo Tech del ciclismo recreativo montaña. Próximo domingo 26 de agosto, 9 de la mañana, Santa Rosa de La Palmera. Elmer, muy importante tal vez que pueda mencionarte que todo va a ser el RIFAS, ¿verdad? No hay una premiación como es recreativa y que todos son el RIFAS lo que hay para los participantes. Sí, claro que sí. Eso se maneja por RIFAS porque es un evento recreativo, no es competitivo como así lo hicimos la vez pasada. Entonces cada persona con su inscripción tendrá derecho a participar en las RIFAS, tendrá derecho al almuerzo, a asistencia mecánica, hidratación, asistencia en la ruta, lo que es hidratación y frutas. Tal vez ahí hablando un poquito de la ruta, Elmer, mucha gente siempre pregunta por el miedo escénico en este caso, más que todo, a él mismo Dariano, antes lo decía, será muy dura para mí, así lo pregunta la gente, ¿verdad? Tal vez que de pronto apenas está empezando a pedalear en este ciclismo de montaña y usted por ahí contaba que por lo menos la ruta, la que es la corta, es sumamente accesible. Sí, claro que sí. En este caso tenemos tres rutas, digámoslo así, porque hay una para niños de 6 kilómetros, que será de menores de 12 años, se va a manejar bastante plana, también con asistencia de frutas. La ruta intermedia o ruta corta para ya personas más adultas, será de 18 kilómetros, será muy plana también, será una ruta bastante plana, solamente al salir pues habrá un poco de pendiente. La ruta larga sí necesita tal vez la persona un poco más de experiencia o más de condición física, porque son 30 kilómetros, aunque mucha gente nos dice 30 kilómetros es muy poco, pero recordemos que San Carlos es una zona muy quebrada y por la parte de Santa Rosa-La Palmera, pues tendremos una ruta de 30 kilómetros, pues bastante difícil, después de que termina la corta, donde se separan la corta y la larga ya se pone un poco más complicada, tal vez para gente de más experiencia. Interesante que cómo se ha compenetrado la misma comunidad, recuerdo que en un principio eran un poquito los víveres, ahí el tema del ciclismo, vienen de vivir una experiencia de un evento de ciclismo de ruta de casi 200 personas, y ya se hizo un tema comunales. Sí, claro, la gente de Santa Rosa como que se ha despertado en lo que es el ciclismo, porque tanto el que lo practica como el que lo vive o lo ve como un simple aficionado, pues se ha compenetrado bastante, y la gente como que el pueblo le ha llamado la atención organizar eventos de esta índole, entonces como que se ha alejado un poco lo que es cabalgatas o cuaraciclos, o sinceramente como que se ha apartado un poco también, aunque se vive muy intensamente el fútbol, pero también el ciclismo ha nacido, como que ha renacido ahí en Santa Rosa, y ya la gente quiere organizar ciclismo de ruta, y antes uno buscaba, o se buscaban personas externas a Santa Rosa para organizar un evento de esta índole, y ahora no, la misma gente, o el mismo pueblo quiere participar y organizar, que se viva ahí mismo en el pueblo, el evento. Lo que son los logísticos, digamos, hablemos de parqueo, servicios básicos, para, por favor, esperamos que sea una muy buena cantidad de gente, para que vaya a llegar con esta provincia. Sí, señor, tenemos un parqueo bastante seguro, baños, servicios sanitarios, si Dios lo permite, habilitaremos la plaza de fútbol de la Cocaleca para parqueo, y ahí mismo tal vez se va a centralizar el evento, en ese lugar, con toldos, que esperamos que nuestros patrocinadores y otras empresas, que quieren hacerse presente con toldos, lo vamos a hacer todo el evento, si Dios quiere, centrado ahí en la plaza de la Cocaleca. Bien, claro, que los premios principales en la Rifa son dos bicicletas, ¿verdad? Sí, claro que sí, los premios son, pues, bastante llamativos, porque son dos bicicletas de mountain bike, cinco uniformes sublimados para ciclistas, y habrá más de 40 premios, por ahí de 50 premios que se van a dar entre todos los ciclistas, si Dios lo permite. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de sodas, sabores de mi tierra, dentro del mercado municipal, con todos locales, y también en Plaza San Carlos, en el área de comidas. Redescubra el Colono Agropecuario, su amigo de siempre, con más de tres décadas de estar a su lado, brindándole servicio, calidad, confianza, asesoría, experiencia. La más grande variedad de productos en todos nuestros locales. Colono Agropecuario, donde usted nos necesita a lo largo y ancho del territorio costarricense. Somos Colono Agropecuario, a la par del que produce. Clínica de Especialidades Odontológicas es Odontología General Estética Integral, Cirugía Oral, Cordales e Implantes con el Dr. Nelson Villalobos, Ortodoncia o Frenillos con el Dr. Ramón Chinchilla, y Tratamiento de Nervio con la Dra. Alexandra Obando. Somos una excelente opción con grandes profesionales. Estamos ubicados 25 metros sur de Palí, en Ciudad Quesada, contigo a Tienda Villaza. Nuestro teléfono para citas, 2461-1830. Gotita Payasita para todos sus eventos especiales, para las fiestas, para los cumpleaños, para las actividades especiales. Gotita Payasita llega a su hogar, le hace la mejor de las fiestas, le anima, ella lleva su música propia, su animación, el mejor evento animado por Gotita Payasita. Para contrataciones nos pueden llamar al teléfono que están viendo en pantalla, Gotita Payasita, su mejor opción para los eventos especiales, fiestas y mucho más, grandes servicios. Mejor comuníquense en este teléfono que ven en pantalla con Gotita Payasita, porque tenemos miles de opciones. Gotita Payasita, todo en eventos especiales. La Payasita, Gotita Payasita, llega hasta su casa con los mejores eventos especiales. Comercial Flosanco, en Florencia y Santa Clara, somos los supermercados que ayudan al desarrollo de los pueblos. Estamos en Florencia, contigo al Banco de Costa Rica, 2475-5152, y Santa Clara, 100 metros norte del Colegio Europecuario, 2475-8383. Universidad Católica de Costa Rica, sede de San Carlos, les informa que tenemos matrícula abierta para el segundo cuatrimestre. Comuníquense al 2460-3511, o visítenos en el edificio CENCO del barrio Hogar de Ancianos. Universidad Católica de Costa Rica, presente en esta Expo San Carlos 2012. Luxor, el colchón tico más rico, siempre presente en los grandes acontecimientos en la zona norte. Luxor, el colchón tico más rico. Productos Agrícolas del Campo, genera más de 200 empleados directos e indirectos en la zona norte y fomenta el desarrollo de las comunidades aledañas como una alternativa a confiar para que los agricultores comercialicien sus productos con esta empresa. Teléfono 2477-7114, visítenos en www.delcampocer.com Almacena La Cañera, todo en un solo lugar. Estamos en Ciudad Casada, el pomo de los chiles, la lucha de la tigre y Chachagua, desde 1969 al servicio de todos los sancarleños. Radísel, los verdaderos expertos en sistemas de inyección diésel. Estamos en el taller de Perico Chávez, 2460-6772. Restaurante La Mercedes, las mejores carnes de la zona norte, pantallas que disfruten los mejores eventos, karaoke todo el jueves, el mejor de los ambientes. Estamos en Sucre, 500 antes del Puente a la Vieja, 2461-1608. Restaurante La Mercedes. Joyería Diamante, variedad en relojes de las marcas más reconocidas, tales como Primex, anillos de compromiso, celulares, salida de reparación, joyas, excelentes precios, estamos dentro del mercado municipal y en Venecia. Visítanos en Facebook como Joyería Diamante. Englaza, enlazamos manos trabajadoras. Somos una empresa centroamericana dedicada a la formulación, distribución y mercado de insumos agropecuarios, industriales y químicos de reconocida calidad mundial. Teléfono 2201-1460 o visítanos en www.grupoenlaza.com. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Joyería Diamante, anillos de compromiso y gran variedad también en celulares. Estamos dentro del mercado municipal y en Venecia. Hoy miércoles seguimos con nuestro programa Mundo Deportivo y también es decirles, hoy miércoles es miércoles de locura en Pizzería La Cubanita frente al banco HSBC. Todos ustedes que están viendo Mundo Deportivo en este momento, vayan, compren su pizza a Pizzería La Cubanita ahí frente al banco HSBC. Cuatro mil colones, por cuatro mil colones usted come toda la pizza que quiera en Pizzerías La Cubanita y toma todo el refresco que quiera. Aproveche esta gran promoción por solo cuatro mil colones, usted come toda la pizza que quiera, hasta ya no aguantar más y toma todo el refresco que quiera. Gran promoción de locura, solo los miércoles en Pizzería La Cubanita. Hoy es miércoles, hoy es noche, que usted vaya a aprovechar con su novia, con su esposa, con su familia, vayan todos a comer. Por solo cuatro mil colones, usted come y toma todo lo que quiera en Pizzería La Cubanita frente al banco HSBC. Hoy miércoles de locura. Cuatro mil colones, come toda la pizza. Aprovechen esta gran promoción en Pizzería La Cubanita frente al banco HSBC. Vamos a continuación con un material especial en el cual vamos a tener entrevista con Elmer Arroyo de la organización de lo que es el ciclismo recreativo de montaña que se va a llevar acá el próximo domingo 26 de agosto a las nueve de la mañana en Santa Rosa La Palmera. Entrevista con Elmer Arroyo y después de la entrevista a Elmer Arroyo vamos a tener vistas del equipo de San Carlos, de los Todos del Norte y la actualidad deportiva. El anterior lunes, en sesión de junta directiva, se decide sustituir, separar a Josimar Raid, el jugador de los Toros del Norte, los se separa por bajo rendimiento y se menciona también que hay cinco jugadores en Capilla Arroyo. Vamos primero con la entrevista con Elmer Arroyo y después la actualidad de los Toros del Norte en un vistas y audio que tenemos acá en Mundo Deportivo en nombre del restaurante La Mercedes en Sucre con la mayor variedad en carnes, carne de res, cerdo, tilapia, cordébaro y por supuesto la mejor carne de búfalo en el restaurante La Mercedes en Sucre, 500 metros antes del puente de la vieja 2461-1608. Tenemos la mejor opción para que usted vaya a degustar de los mejores platillos y estamos abiertos desde las 12 de mediodía. Restaurante La Mercedes, 500 metros antes del puente de la vieja en Sucre. Nos visitan en Facebook como Restaurante La Mercedes. A continuación, la entrevista con Elmer Arroyo y después la actualidad de los Toros del Norte. Mundo Deportivo presente en esta conferencia de prensa de este gran evento de simplismo. Estamos hablando de la disciplina de mountain bike. Tenemos a Don Elmer Arroyo. Don Elmer, hablar un poquito sobre este gran evento. Hablar sobre el crecimiento del deporte del mountain bike en San Carlos. ¿Verdad? Realmente importante el crecimiento de este deporte. Y agradecerle que esté con nosotros acá en Mundo Deportivo. Bueno, primero que todo agradecerle también a ustedes por darnos la oportunidad de poder promocionar nuestro evento. Sí, claro. No solo a nivel de San Carlos se ha promocionado mucho lo que es el mountain bike recreativo y también competitivo, sino a nivel nacional. Pues en Santa Rosa no nos quedamos un poco atrás de estos eventos y lo vemos como una forma de ayudar a las comunidades económicamente, pero también darle oportunidad a estas personas que practican el ciclismo y que lo vemos día a día en las carreteras. Y tal vez que no tengan un lugar donde poder participar. Pues en Santa Rosa lo estamos haciendo y siempre lo hemos hecho con una idea, por lo menos mi persona, de que el ciclismo para mí es un deporte muy saludable para toda la familia, para todas las personas. Y también es muy en armonía con el ambiente, que es algo importante que tenemos que estar viendo en estos días. Importante también la presencia de bastante grupo de patrocinadores que esté confiando en este proyecto, que esté depositando la confianza y realmente la organización y a rescatar en este evento. Sí, claro que sí. Pues darle un agradecimiento muy caluroso a todas estas personas que están confiando en nosotros para ayudarnos y respaldarnos en un evento de mountain bike que lleva mucho trabajo, mucha logística y siempre mucho gasto. Entonces, pues agradecerle a la gente de Copa de Servidores, Mundotec, también a Eventos MTB, donde Don Roy Padilla y Naranjo, que nos han apoyado mucho y nos han dado su marca para poder promocionar nosotros nuestro evento. Elmer, aclararle un poquito a los clientes sobre el recorrido de este gran evento de ciclismo mountain bike. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuántos kilómetros? Hablame un poquito sobre eso. Bueno, el recorrido abarca lo que es el distrito de La Palmera, nuestro pueblo, Santa Rosa, La Palmera, San Ramón de Ciudad Quesada, San Francisco de La Palmera. Bueno, pues tendremos tres rutas, una ruta para niños menores de 12 años, que será de 6 kilómetros, una ruta corta, como así se llama, de 18 kilómetros, bastante plana, y una ruta larga de 30 kilómetros, que sí ya tiene más pendiente, pues será para gente más de experiencia y gente que tenga, pues, tal vez la curiosidad de querer experimentar una ruta larga. Porque, hablaba gente que me ha dicho de 30 kilómetros es muy poca distancia para una ruta, venir desde San José por 30 kilómetros hasta acá, pues es un poco difícil, porque dicen que es muy corta, pero simplemente tenemos un terreno muy quebrado en San Carlos, y entonces tenemos que cuidarnos tampoco de que la gente salga muy maltratada, o salga, pues, resentida de una carrera muy larga. Estamos con Elmer Arroyo, y él es parte de la organización de este gran evento de Mountain Bike, que se va a llevar a cabo el 26 de agosto, en la comunidad de Santa Rosa de La Palmera. Inscripciones, teléfonos, costos para los interesados. Sí, claro, bueno, la inscripción consta de 6.000 colones, derecho a almuerzo, camiseta para los primeros 200, asistencia mecánica, asistencia de hidratación, almuerzo. También tendremos, bueno, puestos de inscripción, tendremos en Ciudad Quesada, en el ciclo Sternbride, en Olman Abarca, en Heredia, en el centro de Heredia, tenemos al ciclo Olman Ramírez. Tendremos inscripciones en La Marina, en el taller eléctrico La Marina, en la escuela de Santa Rosa de La Palmera. Nos pueden localizar al teléfono 8701-2935 con mi persona, o también al 2474-2500, que es la escuela de Santa Rosa de La Palmera. Elmer, agradecerle que estuviera con nosotros acá en Mundo Deportivo, vamos a estar dándole mayor cobertura en estos próximos programas, en esta semana, dándole mayor énfasis y haciendo más invitaciones a los televidentes, a todos los amantes de ese gran deporte, ese bonito deporte del ciclismo mountain bike, ¿verdad? Invitar a todos y felicitarlos a ustedes por esta gran organización, por este gran evento que año con año agarra más fuerza. Bueno, sinceramente agradecerle a ustedes, los medios de comunicación y a Mundo Deportivo por darnos la oportunidad, como lo dije anteriormente, de promocionar este evento y invitar a todas esas personas que quieran participar, pues los esperamos en Santa Rosa con un caluroso abrazo para que lleguen a apoyar a la escuela y a participar en este bonito deporte. El anterior lunes, en sesión de junta directiva, como es común y usual en la Asociación Deportiva San Carlos, todos los lunes ellos sesionan en reunión de junta directiva, donde después de dos partidos, en la cual el equipo no nos ha tenido todas consigo, hablamos del partido, de lo cual, contra el Uruguay de Coronado, que se pierde dos goles por cero, y después de esa aplastante derrota, cinco goles por uno en el Eval Rodríguez, en Guápiles, el anterior sábado, donde San Carlos cae cinco goles por uno, con actuaciones realmente que dejan mucho que desear por parte de los Toros del Norte. El junta directiva decide ya en la sesión separar al jugador Yosimar Rey, el jugador Yosimar Rey queda fuera del equipo, Yosimar tuvo participación en cuatro partidos y jugó 275 minutos, el soporte del equipo fue mínimo, y Yosimar, al igual que otros jugadores, están en deuda y por lo tanto quedan en capilla ardiente. Se mencionan que hay alrededor de cinco jugadores que están en capilla ardiente en la escuadra norteña, en la Asociación Deportiva San Carlos, y podrían sufrir la misma suerte de este jugador. Con estas separaciones, las autoridades del club lanzan el llamado al camarino de que la situación se debe resolver con entrega en la cancha, sino otros correrán la misma suerte y quedarían fuera de la institución. Cabe resaltar que también nos comentaba Marvin Solano, a nuestro medio mundo deportivo, que ya se está hablando con un motivador que se tuvo en el anterior torneo para incorporarlo a los trabajos de la Asociación Deportiva San Carlos, porque se quiere resolver lo más pronto posible también la parte, la localía, en la cual San Carlos no se ha hecho respetar, y en los últimos 14 partidos de local, San Carlos pierde 7 partidos de local, y el mismo Marvin Solano, después del partido que se pierde contra Uruguay del Coronado, acá en el Carlos Ugualde Álvarez, dice en conferencia de prensa, pasa un fenómeno extraño, hay que rápidamente solucionar este problema, y Marvin Solano, ante la actitud de los jugadores y la mentalidad de los jugadores acá de local, en la cual no han mostrado un buen rendimiento, y se ve que los jugadores cuando juegan en el Carlos Ugualde Álvarez, ya no se respeta al estadio Carlos Ugualde Álvarez como años anteriores, donde el equipo hacía respetar su casa, donde todos los rivales temían venir a jugar al estadio Carlos Ugualde Álvarez, sabían que la sede del Carlos Ugualde era un estadio difícil para vencer, para lograr la victoria, y en la actualidad, todos los equipos que han venido al estadio Carlos Ugualde Álvarez, excepto el equipo de Belén, han salido con victoria del reducto norteño, entonces, importante nota que debemos comunicar a todos ustedes aficionados, se va a contar con un motivador a partir ya de los próximos días, en la cual va a llegar a trabajar al equipo, a dar charlas para motivar a los jugadores, para cambiar esa actitud, y ojalá también la actitud fuera de Carlos Ugualde Álvarez, o sea, de visita. En ese tema, no puede quedar pendiente que el otro departamento, que no está exento, de ser tocado, como es el técnico. El tiempo para Marvin Solano se le acaba en el equipo, si no mejora las próximas fechas. Solano y sus asistentes en esta institución, a estas alturas, no se tiene un patrón de juego definido, ni tan siquiera un once titular estable. También cabe resaltar que no solo los jugadores corren el riesgo de ser separados del equipo de San Carlos, sino que también el estratega Marvin Solano, en este momento, está en capella ardiente, igual que a sus asistentes, y pueden sufrir las mismas consecuencias que los jugadores. La afición pide en las diferentes redes sociales, la afición pide que la directiva tome cartas en el asunto, y bueno, se inició ya este lunes anterior con la institución de Yosimar Rey, y cinco jugadores que están en valoración, en capella ardiente, como se puede decir, y también el director técnico Marvin Solano. De ahí lo importante, este próximo domingo, el compromiso que San Carlos enfrenta al Limón Fútbol Club, cuatro de la tarde, en la cual también hacemos un llamado a los aficionados para que apoyen al equipo. Entre todos, tenemos que sacar a este equipo adelante, este equipo es de toda la zona norte, este equipo es de todos los que quieren y aman esta institución norteña. Si usted, que está viendo Mundo Deportivo, ama esa institución norteña, bueno, váyase para el estadio, el próximo domingo, cuatro de la tarde, San Carlos Limón, ese partido, San Carlos tiene que ganarlo a como dé lugar, y la entrada se ha puesto realmente muy atractiva. En Sol, así como lo van a escuchar, mil colones nada más, se va a cobrar en el partido el próximo domingo, San Carlos Limón, mil colones en Sol, y en Sombra se va a tener una promoción súper cómoda, cuatro, a cuatro mil colones, dos por uno, dos por uno. O sea, si usted va con su esposa, entre usted y su esposa, por cuatro mil colones, usualmente lo que costaba antes, una entrada nada más. Se está dando, en este caso, como dos mil colones, el valor de la entrada por persona, un precio muy módico. Ya saben, a cuatro mil colones, un dos por uno, este próximo domingo en el Carlos Ugalde, para Sombra y para Sol, mil colones, para el próximo domingo, cuatro de la tarde, en la cual la institución norteña, los directivos han puesto una gran promoción porque se necesita que el estadio esté lo más colmado posible de seguidores de los Toros del Norte porque es importante el apoyo anímico del jugador número 12 de la afición para que los Toros del Norte saquen esos tres puntos ya que por las últimas pérdidas, San Carlos ha llegado a los últimos lugares y está muy cerca de Limón. Y si Limón llega y saca un empate o gana acá en local, se dificultan más las cosas en la tabla de posiciones para el equipo y de ahí pueden venir separaciones tanto de jugadores que ya la directiva ha anunciado, igual del director técnico Marvin Solano y sus asistentes. También otro punto a destacar es que la Asociación Deportiva San Carlos vuelve a fallar en el tema de contrataciones, en el perfil de la contratación de jugadores se sigue allando al club, la mayoría de jugadores se contratan por indicación de un entrenador y no se hace una profunda evaluación donde participen otras personas para que realmente valoren el tema de la contratación a un jugador. Un tema importante que tocamos en este audio en el cual estemos vistas del entrenamiento del equipo de San Carlos porque muchos aficionados en las calles de Ciudad Quesada, en las redes sociales, llaman la atención y piden que se le brinde el apoyo, que se le brinde la oportunidad a los jugadores de Liga Menor, a los jugadores que han tenido participación en el alto rendimiento, en el equipo U17, jugadores que han venido dando la talla, que han quedado subcampeones nacionales, que han venido haciendo importantes papeles a nivel nacional en Liga Menores y se le pide la participación de jugadores tales como Cristian Chávez, Jesús Vargas y más jugadores que vienen del alto rendimiento, son jugadores que no se les ha tomado en cuenta. Entonces, el aficionado achaca que no se les está dando esta oportunidad a los jugadores de divisiones inferiores y sí se les da la oportunidad a contrataciones que no han llegado a aportar nada al equipo de San Carlos. Entonces, ya saben que el próximo domingo se cifran todas las esperanzas a las 4 de la tarde contra Limón Fútbol Club, en la cual siempre este equipo de Limón trae a sus aficionados, trae esa afición que es muy bulliciosa, viene a apoyar de visita al equipo de la trompa del Caribe, al equipo de Limón FC. Y este próximo domingo, gran promoción, mil colones de sol y en sombra, dos por uno a cuatro mil colones, para que todos los aficionados apoyen al equipo de San Carlos, porque es importante puntuar y puntuar de tres. Entonces, se comenzó a hacer cambios en la junta directiva. Hay remesones ya en el equipo de San Carlos. Se separa a Josimar Ray como jugador del Estoros del Norte y hay cinco jugadores en Capilla Ardiente y también un llamado de atención a toda la planilla en general y al cuerpo técnico y sus asistentes, que no se descartan también de seguir malos resultados, que se separen a los entrenadores y asistentes. Importante, el equipo de todos, entre todos tenemos que sacar esta batalla adelante. Se está iniciando el campeonato, hay mucho por delante, pero es hora de tomar decisiones, es hora también de apoyar al equipo. Próximo domingo, cuatro de la tarde, San Carlos de Limón, mil colones, sol, repito, y cuatro mil colones, dos por uno, gran promoción que ofrecen los Toros del Norte para apoyar a San Carlos, en la cual, duelo decisivo. Duelo decisivo por los tres puntos, ya saben, el equipo de todos, apoyarlo, e importante que la junta directiva ya comience a tomar cartas en el asunto porque este asunto no puede seguir a como se venía tratando. El equipo no ha tenido el mejor de los rendimientos. A nombre de Copinorte, que tiene repuestos para fotocopiadoras, Tochiba y Canon, estamos costado sur de la Escuela Juan Chávez y 75 metros oeste del Banco Popular, 24, 60, 80, 94, y también a nombre de Bastalux. Bastalux, que a nombre de Ferretería Santa Clara, le ofrece gran promoción de 30% de descuento en pinturas Bastalux. Si usted está pintando, si usted va a pintar, ya sabe, la pintura se compra allá, en Ferretería Santa Clara, en la bella comunidad de Santa Clara, donde Don Vinicio Hernández, 24, 75, 64, 65. Anote el número, 24, 75, 64, 65. Hay descuentos de un 30% en pinturas Bastalux, una pintura muy reconocida a nivel nacional y mundial. También invitar a todos los diferentes amantes de los buenos platillos, hay que visiten Restaurante La Mercedes en Sucre, Restaurante La Mercedes en Sucre, con las mejores carnes y las mejores especialidades, y la mejor carne de res. Estamos 500 metros antes del Puente de la Vieja en Sucre, 24, 61, 16, 08, el teléfono de Restaurante La Mercedes. Y por supuesto, también otro gran patrocinador que hay que agradecerle, que nos acompañe, es Lubricento Tatica. Lubricento Tatica, la experiencia es la que habla, Lubricento Tatica con las mejores variaciones, los mejores cambios de aceite. Tatica siempre muy amable, con una sonrisa, le atiende a todos sus clientes. Lubricento Tatica está ahí, diagonal a la Pizza Hut, en lo que es la entrada al barrio La Cruz, donde está también la entrada a las tortillas caseras de Marta. Por ahí usted ve el rótulo, donde se ubica el Lubricento Tatica. Lubricento Tatica, que le brinda la mejor calidad en aceite, los mejores precios, y por supuesto, la mejor atención. Si usted quiere hacer su cambio de aceite, vaya a Lubricento Tatica, diagonal a Pizza Hut, en la entrada al barrio La Cruz, acá en Ciudad de Quezaba. Lubricento Tatica, gran patrocinador del Mundo Deportivo. Vamos con la historia del deporte, y seguimos con Denis Segura Castro, acá en Mundo Deportivo. A continuación les presentamos, historia del deporte, con Denis Segura Castro, y solo en Mundo Deportivo. Bueno, seguimos con el programa de Mundo Deportivo, estamos de regreso, y en este caso, para tener nuestra presentación, de la sección de historia, que acostumbramos a llevarles, en este espacio, de lunes a viernes, a las siete de la noche, del canal 3D Cabletica. Se llama la Abrazada Curva S. Durante 40 años, los científicos estadounidenses del deporte, han defendido la Abrazada S. En los 70, el nadador legendario Mark Spitz, fue filmado, demostrando que la Abrazada S, era el secreto, detrás de sus 33 incomparables récords mundiales. Ahora Phelps, aspira a sobrepasar a Spitz, y a derrumbar la sabiduría tradicional. Su brazo derecho, hace una nueva Abrazada, es la Abrazada en forma de I. Bowman y Phelps, creen que logra más propulsión. Puedes darle más fuerza a la mano, si la dejas en una línea más angosta, en lugar de extenderla. Es más poderosa. Bowman está entrenando a Phelps, para poder hacer brazadas I con ambas manos, haciendo del monstruo del agua, un nadador incluso más fuerte. Si Phelps puede dominar esta nueva forma, tal vez sea capaz de romper su propio récord mundial de estilo libre. Y podrían pasar años antes de que alguien pueda alcanzarlo. Creo que todas las cosas que hice en mi carrera de natación, fueron pequeños escalones, pequeñas piezas de un rompecabezas que se iban agregando. Creo que lo que estamos tratando de lograr con Michael, es básicamente lo mismo que tratamos de lograr en una competencia. Y es que él logre su mejor desempeño personal en esa competencia. Cuando tienes el récord mundial, tu mejor desempeño personal significa romper ese récord mundial. Así que solo tratamos de continuar su desarrollo y su progreso en la misma proporción que hasta ahora. Y no sé si es más o es menos, pero lo que siempre buscamos es hacer un mejor tiempo personal para él en todos los eventos en los que compite. Con una nueva brazada que perfeccionar, Michael Phelps lleva su entrenamiento a nuevas alturas, a 1.800 metros para ser exactos, en Colorado. En enero de 2008, Phelps vino a entrenar aquí. El aire es 20% más liviano de lo que está acostumbrado en Michigan. Y el entrenamiento igual de intenso. Es la máquina de nadar extrema, con un cuerpo construido para el agua, y una mente construida para ganar. El monstruo del agua está trabajando para hacerse aún más fuerte. Para este año, solo quiero que sea exitoso, sea con un tiempo mejor o lo que fuera. Quiero mirar atrás al final de este año y decir, hice todo lo que pude. Y si puedo decir eso, no importa si gano 10 medallas o ninguna. Si puedo decir eso, entonces tuve éxito. A los 22 años, el legendario Mark Spitz se retiró de la natación, en la cima de su juego, con 33 récords. A la misma edad, Michael Phelps apenas está empezando. Y con mucha historia por escribir. Bueno, la historia en el programa de Mundo Deportivo, nos retiramos recordándoles que también usted puede escucharnos a través de la radio en la frecuencia 88.3, Pital FM, de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde, todos los días, un programa de deportes que también se extiende acá en la televisión y que llegamos a través de la radio. Usted vio historia del deporte bajo la conducción de Denis Segura Castro. Gracias al patrocinio de Luxor, el colchón tico más rico. Goner, exija calidad, exija respaldo, exija Goner, pura vida para su motor. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de tiendas Paca Loca, ropa americana de calidad, frente al HSBC. Gotita Payasita para todos sus eventos especiales, para las fiestas, para los cumpleaños, para las actividades especiales. Gotita Payasita llega a su hogar, le hace la mejor de las fiestas, le anima, ella lleva su música propia, su animación, el mejor evento animado por Gotita Payasita. Para contrataciones, nos pueden llamar al teléfono que están viendo en pantalla, Gotita Payasita, su mejor opción para los eventos especiales, fiestas y mucho más. grandes servicios, mejor comuníquense a este teléfono que ven en pantalla con Gotita Payasita, porque tenemos miles de opciones, Gotita Payasita, todo en eventos especiales, la Payasita, Gotita Payasita, llega hasta su casa con los mejores eventos especiales. Redescubra el colono agropecuario, su amigo de siempre. Con más de tres décadas de estar a su lado, brindándole servicio, calidad, confianza, asesoría, experiencia. La más grande variedad de productos en todos nuestros locales. Colono agropecuario, donde usted nos necesita a lo largo y ancho del territorio costarricense. Somos colono agropecuario, a la par del que produce. La educación es un concepto integral. La experiencia, la seriedad y la calidad, marcan la diferencia. Tres opciones diferentes en la zona norte. Cinco años de experiencia nos consolida como la mejor opción en secundaria, Colegio Laboratorio San José. En diplomados, carreras cortas y técnicos, Instituto para Universitario, CIDEP. Nuestra infraestructura, miles de graduados, más de 20 años de servicio, nos identifica. Universidad de San José, el motor de tus sueños. Tiendas La Paca Loca, ahora en Ciudad Quesada, frente al banco HSBC. Tienda La Paca Loca, ropa americana de calidad, ropa para toda la familia, los mejores precios. Visítanos en Facebook como Paca Loca. Farmacias del Norte, somos dos, la número uno, frente a la parada de taxis, al costado norte del parque de Ciudad Quesada. Ahora con horario de 7 de la mañana, hasta 10 de la noche, y la número 12, en metros oeste, La Bomba Delta, en Barrio San Martín. Teléfonos para Express, 24610770, 2461770. Somos Farmacias del Norte, economía en su salud. Kitschus, la mayor variante en zapatos para niños, de las mejores y más reconocidas marcas. Solo en Kitschus, diagonal al Super San Antonio, en Ciudad Quesada. Visítanos y comprueba, que somos la mejor opción, en la zona norte, en zapato infantil. Kitschus. Maderas Artavia, las más finas maderas, por calidad y precio, somos su mejor opción. Estamos en Florencia, 87676040. Finet San Gel, Centro de Salud Integral, descubre la mejor opción, para conservar su salud. Somos una manera diferente, de hacer ejercicio. Te vendramos, entrenador personalizado, estamos 75 metros norte, y 100 este, del Hospital San Carlos. O visite www.gynfinetxangel.com, o comuníquese al teléfono, 2461-0359. Un lock, celular San Carlos, extrañando la oportunidad, de estar conectado al mundo, desde tu teléfono móvil, ofreciéndote lo último, y el surtido, más variado en celulares, así como un teléfono de soporte especializado, visita en Ciudad Quezada, 100 metros al norte, 25 oeste del Banco Popular. Consulta a nuestros asesores en ventas, por el modelo de teléfono, que más se adapte a tus necesidades, y por nuestros descuentos, también encuentranos en Facebook, como Unlock Celular. Cosechas, somos los verdaderos expertos, en medidas 100% naturales, estamos en Aguasarca, Fortuna, Plaza San Carlos, y en Plaza Huatar. Además, te invitamos a que visites, el restaurante hermano, Quito, donde ramas tu pizza, y tenemos variedad en comidas rápidas, estamos en la Escuela Juancho de Rojas. Se está viendo el programa Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Copi Norte, ahora con horario hasta las 8 y 30 de la noche, al costado sur de la Escuela Juan Chávez Rojas. Llegando a nuestra parte final del programa del día de hoy, miércoles, un programa que hemos dedicado en el primer bloque, a lo que fue la conferencia de prensa, de el ciclismo recreativo montaña, que se va a llevar a cabo el próximo domingo, a las 9 de la mañana, en la comunidad de Santa Rosa de La Palmera. Tuvimos detalles sobre recorridos, premios y demás informaciones, conferencia de prensa que se llevó a cabo en Mundo Tech, acá en Ciudad Quezada, patrocinador nuestro también, y en el segundo bloque tuvimos entrevista con Elmer Arroyo, también de la organización de este ciclismo recreativo, allá en Santa Rosa de La Palmera, próximo domingo 26, 9 de la mañana, para todos los interesados, este gran ciclismo recreativo de montaña, en la comunidad de Santa Rosa de La Palmera. Y después de la entrevista con Don Elmer Arroyo, la actualidad de los Toros del Norte, donde se menciona, ya en las vistas y el audio que tuvimos, la separación de Josimar Ray, Josimar Ray de los Toros del Norte, queda fuera de los Toros del Norte, el anterior lunes se toma esta decisión, y también 5 jugadores quedan en Capilla Ardiente, valorando el rendimiento de estos jugadores, y también no se descarta de seguir los malos resultados para el equipo, la separación también de los directores técnicos y sus asistentes, toda la playa general y el cuerpo técnico también queda a valoración. Y este próximo domingo, todos apoyar el equipo a las 4 de la tarde, mil colones en sol, y la gran promoción en sombra, a 4 mil colones, un dos por uno, 4 mil colones, entran dos personas, realmente muy cómodo, y sol, mil colones, 4 de la tarde, San Carlos Limón, FC. Por hoy es todo, mañana a las 7 de la noche, venimos con más acá, en Mundo Deportivo, en este canal 3D Cabletica, de primeros con la mejor información deportiva de la zona norte, y a las 4 y 30, Mundo Deportivo Radio, con Denis Segura Castro. Somos Mundo Deportivo, los programas deportivos de la zona norte, porque estamos en el corazón de todos ustedes, y agradecerle la atención el día de hoy, que descansen, y mañana venimos con más en Mundo Deportivo, los programas deportivos de la zona norte.